Los cementerios en Guayaquil también modificaron sus horarios y en el sector de la bahía los comerciantes se encuentran preocupados por el cierre total del fin de semana. El COE Cantonal pide a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el control de la restricción de movilidad. Veamos. Durante la mañana y tarde de este jueves 22 de abril, el COE Cantonal mantuvo una reunión a puerta cerrada y acogiéndose a disposiciones el COE Nacional. El COE Cantonal resolvió, por ejemplo, que se mantienen cerradas las canchas de uso recreativo durante el estado de sección. Los parques y malecones abrirán fuera del horario de toque de queda, mientras que los restaurantes podrán funcionar con servicio a domicilio durante el toque de queda. Los locales de abastecimiento de alimentos solo con servicio a domicilio durante el toque de queda. Asimismo, los supermercados han informado en sus cuentas de redes sociales los horarios de atención y cómo trabajarán el fin de semana con el servicio delivery. Esperemos que la ciudadanía y que también quienes hagan su trabajo en la calle como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, verifiquen los traslados de personas hacia domicilio, que es lo que no debería darse. En cuanto a los cementerios, por ejemplo, en el patrimonial que está a cargo de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, cerrará sus puertas el fin de semana para visitas y velaciones. Las salas de velación estarán abiertas desde las 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Es decir que si alguien fallece por una enfermedad u otra circunstancia que no sea por COVID-19, no se le realizará el respectivo velatorio. En cuanto al sector de la bahía, ya se muestran preocupados por las ventas que van a perder mientras dura el confinamiento. Para los comerciantes, esto se repite. Indican que lo vivieron en abril y mayo del 2020. ¿Cómo vamos a pagar si estamos encerrados? Dígame usted. Entonces, a eso vamos nosotros. Si nosotros nos encerramos, pero yo rogaría encarecidamente que todos nos guardemos. Nosotros hemos perdido bastante. Nosotros todavía nos recuperamos del año pasado. Ya tenemos un año. Vivimos endeudados. Vivimos atravesando un momento tan difícil, pero las autoridades nos tocan más, pues. Mientras tanto, la alcaldesa Cintia Viteri, en un tuit, envió un mensaje a los ciudadanos guayaquileños. Esto es una prueba más para nosotros y es necesario que todos cumplamos con las normativas para poder superar la situación. Cuídate y cuida a los tuyos. Juntos saldremos de esta pandemia. La lucha sigue. Informó Charlie Pisa.